¿Por qué andar de brazo en brazo si los tuyos me han brindado? El calor y la ternura que soñé ¿Por qué estar de un lado a otro si al final lo olvido todo? Y regreso a ti vencido otra vez ¿Por qué besar otras bocas si a tu lado a mí me sobra? Las caricias que me llenan más y más ¿Por qué entonces busco en otras lo que en ti nunca se agota? No hay nada que se compare al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero, cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va mal Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces ¿por qué te tengo que engañar? ¿Por qué besar otras bocas si a tu lado a mí me sobra? Las caricias que me llenan más y más ¿Por qué entonces busco en otras lo que en ti nunca se agota? No hay nada que se compare al amor que tú me das Estás ahí cuando quiero, cual perro fiel a su dueño Me das valor cuando algo me va mal Tu amor nunca me ha faltado Tú siempre estás aquí a mi lado Entonces ¿por qué te tengo que engañar? Pequena, échate pa' ya ¡Es la cosa! Por qué te tengo que olvidar Si sé que como tú no hay otra igual Oh no, no hay otra igual Por qué te tengo que olvidar Si sé que como tú no hay otra igual Siempre estás a mi lado Cuando algo me va mal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video